Muchas gracias. Es decir, que hace un rato les contaba que a veces salíamos allá en los años 70, nos íbamos a los locales de música y allí tuve la suerte de conocer a grandes y generosos músicos argentinos. Yo he tenido la suerte de poder subirme a un escenario y cantar con Troilo. He podido hacerlo en múltiples ocasiones con otros amigos, con la Negra Sosa, con María Elena Walsh, con tanta gente guapa y extraordinaria de este país. He compartido música desde hace casi 50 años. Y no pienso dejar de hacerlo. Me ha enriquecido mucho. Me ha hecho entender muchas cosas. La música es un lenguaje maravilloso que une a los seres humanos y que nos acerca a los unos a los otros. Y en esta gira de este año, en esta antología desordenada, que ya les digo que no es antología, aunque muy desordenada, porque la antología se la puede hacer cada quien, como quiera. Cada quien tiene su antología y es la única que vale. Pero yo tenía que ponerle algún título también al disco y a veces es complicado. No, 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 no es eso. En este desorden, lo que sí he querido es estar con mis compañeros, con veteranos compañeros de grandes guerras, con jóvenes compañeros. Así es lo que podríamos llamar una muestra transversa. Y aquí soy muy feliz de poder compartir un par de canciones con dos entrañables compañeros. El primero, él, con la cuestión de gentileza, con Rally Barrio Nuevo. Vení. Tranquilo. Me ha hecho el honor y el placer de estar esta noche aquí antes de viajar a Europa. ¡Vamos, fría! ¡Vamos, fría! Y uno se cree que las mató en el tiempo y aún se visita pero su tremendo y un boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón o en un cajón como un ladrón te acecha detrás de la puerta te tienen tan a su merecer como hojas de muerta que el viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve nos ve No sé qué me provoca más envidia de ti, si tu manera de cantar o tu pelo.